De esta manera arrancamos un nuevo blog en Fox TV y esta semana una bolsa de comercio en el marco del Arenal Juvenil se presentó Clásica en el Bicentenario con la presentación de muchísimos jóvenes muy talentosos, músicos de ellos también una rosarina que nos ha presentado La Bicentenario La Bicentenario Nadie está con la boca abierta todo el público En general uno primero canta más para afuera y después el que entra reconocido acá así que para mí cantar acá es lo mejor A mí me gustan concursos Yo concurso que veo, concurso que quiero En Argentina es de los concursos con más niveles todavía que iba a ser muy complicado realmente no me esperaba ganar el concurso Hoy las promesas son ya artistas Ya artistas, que parte de la chica espectacular Nosotros que tenemos tan pocas oportunidades somos al interior de ver estos espectacos El hombre es joven, es muy bien Nos invitaron y bueno, nos pareció muy bien y vino hermosísimo Una voz extraordinaria y las chicas de las cuadras Sí, verdad La chica que cantó último yo ya la conocía me pareció realmente la vez que la había visto hoy me desgromazo ¿Quién está? Bueno, una juventud que ha tenido los integrantes del grupo Hoy les prometo que soy artista Y yo creo que ya soy artista Sobre todo la soprano, es increíble Realmente es buenísimo Que tengamos la oportunidad nosotros ¡Persona, y voy a oujarisz a quien me guié me santo, estoy silencio! Un saludo grande conенные... Gracias.